Porque aquí ha resuelto el capitalismo, no ha resuelto ningún problema, ha saqueado el mundo, ha dejado toda esta pobreza, ha creado estilos de vida y modelos de consumo que son incompatibles con las realidades, han envenenado las aguas, los mares, quiero decir los ríos, los lagos, los mares, la atmósfera, la tierra. Han creado el despilfarro más increíble y yo siempre cito un ejemplo, imagínate que cada chino tuviera un automóvil o quisiera tener un automóvil, cada uno de los mil cien millones de chinos. O que cada uno de los indios que son alrededor de 800 millones quisiera tener un automóvil y este método, este estilo de vida y que África hiciera lo mismo y que casi 450 millones de latinoamericanos hicieran lo mismo. Cuánto duraría el petróleo, cuánto duraría el gas, cuánto durarían los recursos naturales, qué quedaría de la capa de ozono, qué quedaría del oxígeno sobre la tierra, qué pasaría con el dióxido de carbono. Y todos estos fenómenos que están cambiando la ecología del mundo, están cambiando la tierra, están haciendo que además es cada vez más difícil la vida en nuestro planeta. ¿Es que el capitalismo acaso le ha dado al mundo un modelo de vida, un modelo de sociedad? ¿No debiéramos pensar en acaso a cosas más racionales como sería la educación de toda la población, la alimentación, la salud, una vivienda decorosa, una cultura elevada? ¿Acaso el capitalismo con sus leyes ciegas, su egoísmo como principio, nos ha dado a nosotros un modelo, nos ha enseñado un camino? ¿O el camino de la humanidad va a ser el camino trazado por el capitalismo hasta ahora? Se puede hablar de crisis del socialismo, pero hay una crisis mayor del capitalismo que no tiene salida. y que no tiene soluciones para los grandes problemas de la humanidad en todos los sentidos, tanto los problemas humanos como los problemas sociales, como los problemas ecológicos. Y no se puede seguir viviendo en virtud de leyes ciegas. El hombre debiera tener la posibilidad de programar su propio desarrollo, de planificar su vida, de emplear los recursos naturales y humanos con racionalidad.